Qué rico lo hiciste, bitch. Papi yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo, yo soy leal a los míos, no los traiciono, el que se lamba con el acá lo descabrono, dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo, yo estoy ready pa' guerrear contra todos, cada vez que me le engancho me empichono, a los panas míos les gusta dar plomo. Dale cabrones vamos a matarnos, el más cabrón del elenco, te casamos y saco a pasear los flamencos, el traco patea y las balas te azotan la cara y el cuerpo como los manchencos de esta p***. Un rico ahora sí, te lo pido. A los peces no lo estaba igual que yo, mamá, bicho. Tiro pa' atrás como Tony Montana, tiro prepesa como mi cubana, como a camallo y los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana, si se me viene una p*** o se me viene un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo, yo soy leal a los míos, no los traiciono, el que se lamba con el acá lo descabrono, dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todo, cada vez que me le engancho me empichono, a los panas míos les gusta dar flow. Tiro pa' atrás como Tony Montana, tiro prepesa como mi cubana, como a camallo y los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana, si se me viene una p*** o se me viene un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo, yo soy leal a los míos, no los traiciono, el que se lamba con el acá lo descabrono, dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todo, cada vez que me le engancho me empichono, a los panas míos les gusta dar flomo, dale cabrones vamos a matarnos que estoy rico ahora si te p***. A los p*** eso no está igual que yo mamá b***o. Tiro pa' atrás como Tony Montana, tiro prepesa como mi cubana, como a camallo y los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me viene una p*** o se me viene un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo, yo soy leal a los míos, no los traiciono, el que se lamba con el acá lo descabrono. A los p*** eso no está igual que yo mamá b***o. Tiro pa' atrás como Tony Montana, tiro prepesa como mi cubana, como a camallo y los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me viene una p*** o se me viene un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo, yo soy leal a los míos, no los traiciono, el que se lamba con el acá lo descabrono. Dale cabrones, vamos a matarlo que estoy solo, yo estoy ready pa' guerrear contra todo, cada vez que me le engancho me empinchono. Tiro pa' atrás como Tony Montana, mi nombre pesa como mi cubana, como a camallo y los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me viene una p*** o se me viene un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo, yo soy leal a los míos, no los traiciono, el que se lamba con el acá lo descabrono. Dale cabrones, vamos a matarlo que estoy solo, yo estoy ready pa' guerrear contra todo, cada vez que me le engancho me empichono. A los panas míos les gusta dar plomo, dale cabrones, vamos a matarlo. El más cabrón del elenco, te casamos y saco a pasear los flamencos, el traco patea y las balas te azotan la cara y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones. Tengo panas adictos al sonido de los chicos, los peines tambores, y te guindamos un puente bolchota escrito en cartelona, el peine uno y medio, la sangre en la calle, el único remedio. Mando un fuletazo y van a tocar piso, tú y tú el que se mete en el medio, mera dime yayo. Hola amigos, ¿qué conocen mi cerebro en el corte? Eso anda como el ruido ese aquí de, siéntate. Bueno, hey yay, bueno se llaman los panditeros. Pero es un prototipo, no diría que, bueno, y también aparte podría grabar con ustedes, unos videitos, y saludarlos en el próximo video. Ya que con los comentarios tengo un problema, y así no lo puedo saludar casi a todos, es que estoy solito wey. Y también si quieren se podría unir y modificar el server y ayudarme con eso. Bueno, tenemos diversos juegos en Minecraft, la música, jugar con Akinator, aquí está. Ahora tú le preguntas, y acá pongo mi canal, acá está el fruto, acá se puede insultar, muchas cosas, diversas cosas, y cuando entren lo van a ver. Bueno, es todo. ¡Suscríbete al canal!